El Cardenal Baltasar Porras señaló que una de las características del actual papado es la descentralización de la Iglesia y descartó algún tipo de enfrentamiento entre el Episcopado Venezolano y el Vaticano. Plantear como se ha planteado que si la Iglesia Venezolana está con Maduro o está con Guaidó, nosotros estamos con el pueblo de Venezuela. Y lo que hemos repetido a través de numerables documentos es que nos encontramos en una situación de una ilegitimidad, ilegitimidad de origen e ilegitimidad sobre todo en el ejercicio que es lo que lo hace moralmente no solamente inaceptable, sino que es reprobable desde todo punto de vista. Con respecto a la carta enviada por el Papa Francisco a Nicolás Maduro, refiriéndose a él como señor en vez de presidente, el Cardenal aseguró que esa ha sido la postura del Vaticano desde siempre y reconoció a la Asamblea Nacional como el poder legítimo elegido por los venezolanos. Y el respeto a una institucionalidad que se ha desmoronado por la creación de todos estos órganos paralelos que en el fondo es no reconocer lo que el pueblo en su momento dice y hace y si la voz del pueblo es la voz de Dios, pues hay que verlo y oírlo y que encontremos ese camino en el que todos nos podamos reencontrar como venezolanos y reconstruir el país que buena falta nos hace. También señaló que las solicitudes que se han focalizado esta semana en la ayuda humanitaria ponen en evidencia que hay una necesidad en el país. El Cardenal comentó con respecto al ingreso de la ayuda humanitaria el próximo 23 de febrero que se le ha solicitado a los obispos y sacerdotes que acompañen a sus comunidades, evitando alguna confrontación. Para la agencia de noticias Beneprés, Frank Tomás.